¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy José Luis Montes y pues bienvenidos a un nuevo video. Hoy es una rutina de abdominales que puedes hacer en tu casa o en cualquier espacio abierto. ¿Qué es lo que necesitas? Las ganas de tener un cambio, la actitud y pues un espacio donde puedas realizar este circuito de abdominales, ¿ok? Yo voy a trabajar 15 repeticiones por 10 segundos de descanso y cambiamos de ejercicio. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar con este set y este circuito de entrenamientos. Ok, vamos a iniciar. ¿Listo? Venga, vamos a empezar con cortito aquí. Hasta donde podamos llegar. Y 15, bien. 10 segundos de descanso. Recuerda, los descansos tú los puedes ir ajustando. Yo estoy trabajando de esta manera, pero por ejemplo, tú podrías hacer 20 por 10 de descanso, dependiendo que tanto tiempo ya lleves entrenando, ¿ok? Bien, reiniciamos. Ahora, manos abajo de los glúteos, estiramos piernas y vamos arriba. Muy bien. Muy bien, venga. Y 15, bien. 10 segundos de descanso. Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar abdominales. Todo el colchón abdominal hasta los oblicuos, ¿ok? Perfecto, reiniciamos. ¿Listos? Ahora, vamos a llevar esta rodilla, este codo, perdón, con la rodilla contraria, ¿ok? Vamos a levantarnos un poquito y vamos a apuntar arriba. Venga. Bien. Bien. Ok, reiniciamos. En este no vamos a hacer descanso porque vamos con el otro. ¿Listo? Va. Listo. 15, bien. Ahora sí, 10 de descanso. Vamos, está sencillito, no está tranquilo. Está ideal para trabajar todo tu abdominal. Y bueno, vamos a empezar poco a poco. Recuerda, si no puedes hacerlo a este ritmo, hazlo más despacio, pero la idea es que lo comiences a hacer. ¿Ok? Ahora vamos a estirar nuestras piernas y vamos a tratar de tocar nuestros talones. ¿Listo? Va. 15, bien. ¿Cómo vamos? Ya se hace el trabajo, ¿verdad? Ok, vamos a reiniciarlo y vamos a repetir de nuevo todo el circuito. Ok, 10 segundos de descanso. Bien. ¿Están listos? Ok, iniciamos el cronómetro. Venga, cortito, para de nuevo. Bien. Ahí se hace el cronómetro. Muy bien. Ya se empieza a sentir el trabajo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Venga, 10 segundos. Ahora vamos a las elevaciones. Por eso las manos debajo de los glúteos. Ok, ¿están listos? Va. Muy bien. ¿Qué tal se siente? Ya se empieza a sentir cómo comienza a arder esa parte de los abdominales. Ok, va. 10 segundos, ya lo vamos a hacer del codo con rodilla. Vamos a tratar de juntarnos en la parte superior. Ok, ¿están listos? Va. Muy bien. Recuerda que en este no vamos a hacer pausa porque vamos a continuar con el otro. Es como si fuera un solo ejercicio, ¿ok? Bien. Haciendo contrachera abdominal. Estirando al lado abajo. Muy bien controlados. Listo. 10 segundos de descanso. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes? Ya se empieza a sentir bien el trabajo, ¿no? Ya se siente cómo comienza a arder esa zona. Recuerda que estas rutinas son muy importantes para ejercitar tu abdomen. Pero, para complementar estas rutinas, obviamente necesitas una guía de alimentación. Mata un correo. Abajo en la descripción va a estar anotado todo lo que necesitas saber para que puedas convencer un plan de nutrición. Y que estas rutinas de ejercicios que estás haciendo en tu casa, pues obviamente le saques mayor provecho. Ok, vamos al último. Ok, ahí. Listo. Va. Quince. Bien. Ya se siente el trabajo a lo final. ¿Cómo vamos? Ya llevamos dos circuitos. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Pero sí, es muy importante la parte de la alimentación. Recuerden que para tener esos cambios, la base siempre va a ser la alimentación. Ok. Muy bien, ya llevamos dos. Venga, listos. Vamos por el tercero. Arrancamos cronómetro. Cortito, va. Vamos. 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 Bien, segundos. Muy bien, ya se puede sentir ahí el trabajo abdominal. ¿Cómo comienza a perder? ¿No? Por ahí dice la frase que los abdominales no se hacen en el gimnasio, se hacen en la cocina. Es una combinación de ambas. Cuando hagan esta rutina van a empezar a sentir ese trabajo. ¿No? Y empiecen poco a poco. Pero la idea es comenzar a tener resultados y cambios. Venga, vamos arriba. Vamos. Bien, llevamos. Bajamos despacio. Tengo otros lados con un muntos. No dejamos caer, eso es importante. Ok. 15. Bien. Ya comienza a perder. Va. Vamos a hacer ahora. Proyece hacia acá. 15, 15, perdón. 15, 15 segundos. Ok. Listo el cronómetro. Va. Vamos. Vamos. Bien. Y en 15. Revisamos el cronómetro. Es muy importante tener los tiempos ahí en cronómetro. Bien. Bien, 15 segundos, vamos por días de descanso, vamos listos para ir por el último, ya se va, vaya calma, recuerda que esta rutina la puedes hacer una vez por semana, dos veces, yo te lo recomiendo que la hagas un día sí y un día no, si cada vez sientes que obviamente pues ya puedes más, y que ya no te está costando tanto trabajo, lo que puedes hacer es reducir los tiempos o incrementar, por ejemplo, que tu tiempo de descanso siga siendo de 10 segundos, pero que tu tiempo de ejecución del ejercicio sea quizás de 20 o de 30, ok, de esta manera vamos a hacerlo más intenso y obviamente pues vas a salir del estado, puedes empezar poquito a poquito, 10 por 10 de descanso, 10 de trabajo por 10 de descanso, 15 por 10, ¿no? La idea es que tu comiences a ver de que manera te vas acoplando y que obviamente sea pues más, de menos a más, ¿no? Si eres principiante, eres novato, eres un avanzado, poco a poco tienes que ir mejorando. Amigos, pues que gusto que estén aquí en este video, es una nueva sección que estamos haciendo para todos ustedes, ¿qué es lo que quieres ver para nuevos videos? Suscríbete a mi canal y si quieres complementar todos estos ejercicios con una base de alimentación adecuada, recuerda, mandame un correo, joseluismontes.personal.com, de todas maneras estará apareciendo en la descripción del video para que puedas mandarlo ahí en el correo y te demos toda la información para que puedas empezar un plan de alimentación con nosotros. Bien, pues dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal porque tendremos contenido nuevo cada semana. Gracias, que tengan excelente tarde. ¡Gracias!